Este niño de aquí es Valentino, el niño pro Y solamente le faltan 7 skins especiales para completar todas las skins especiales del juego Así que tendremos, nada más ni nada menos, que 24 horas para conseguírselas Deseadme suerte y dejas vuestro like Te rito a dejar tu like porque en la segunda parte de este vídeo la haré en la cuenta de uno de vosatras Si quieres que te consiga a ti también todas las skins especiales o míticas, deja tu like ya mismo Ponme por los comentarios tu nombre de StumbleGuys para que saquemos al ganador Y obviamente, obligatorio que tengas el código John BTC en la tienda de StumbleGuys Para participar Quiero que me toque alguna especial ¡Sí! 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 ¡Fuelix! Empieza el reto chavales, solamente tenemos nada más y nada menos que 24 horas para conseguirle todas estas skins Me voy a gastar un general Pero hay que inspeccionar antes Esta skin la podemos conseguir gracias a una recarga en la tienda Esta skin de aquí la tendremos que conseguir en una ruleta Esta de aquí jugando torneos Y esta de aquí en otra ruleta Y luego estas 3 de aquí girándole las ruletas gratis Que van a ser las que más se nos van a resistir Al menos solo son 7 Ya que todas las demás, las otras 30 y algo las tiene todas Es un maldito crack Aunque parezca fácil, os aseguro chicos Que creo que se nos va a hacer Muy pero que muy difícil conseguirle todas Por lo tanto, para empezar vamos a ir directos al grano Y como veis en esta ruleta de aquí le podemos conseguir al MrBeast Fantasma Esa skin especial le falta Pero vale 2000 gemas También podemos conseguir el Core Hall MrBeast Y aquí podemos conseguirle la skin de MrBeast machetada especial Que esas son las 3 que le faltan Vamos a ir directos al grano Le recargamos esta oferta de 20 euros para empezar el reto con el pie derecho ¡Oferta recargada chicos! Menos 20 euros y ya tenemos la skin del Shogun Jimmy Primera skin especial desbloqueada en el minuto 1 Pero esto cada vez va a ser más difícil Le acabamos de conseguir una skin especial que ni yo tengo Para que os hagáis a la idea de la locura Tiene ahora 4000 gemas más que antes no tenía gracias a esta oferta Y la skin del Shogun Jimmy ¡La tenemos por aquí! Esta skin es increíble Es mi sueño tenerla Como veis en el contador ya solo nos faltan 6 skins especiales Vamos al lío Tengo que hacer lo siguiente chicos Vamos a darle una tiradita de aquí Para ver si nos toca el Core Hall Beast Tenemos 10% de posibilidades Como nos toca ya desbloquearíamos las dos primeras especiales en la primera hora Sería muy locos ¡No! ¡No te pases tío! ¡No te pases! ¿Les bloqueamos a Mr. Beast? ¡Le desbloqueamos a Mr. Beast! Aunque esto no sirve para el reto Pero la tenemos En los torneos como estaréis viendo por aquí en las recompensas Al final del todo tenemos la skin de Mr. Beast especial que le falta Y sí, además nos dan un montón de caras de Jimmy que nos van a venir bastante bien Por lo tanto intentaré jugar un poco el torneo Y ahora volvemos Chavales ya estamos aquí en el torneo Voy a intentar llegar a la final para al menos pasar ya al siguiente nivel Pero esto va a ser muy difícil Nos va a llevar bastantes horas por lo tanto Si ganamos esta partida giraremos otra ruleta ¿Y sabéis lo bueno? Casi me eliminan Y voy a poder girarle las ruletas gratis 3 en el día de hoy A ver si al menos en estas 24 horas en una de esas 3 Nos toca una de las skins especiales de la ruleta gratis que le faltan Dios, este reto es complicadísimo Pero ya solo le quedan 6 skins especiales Dime tú ¿Qué cuenta tiene tantas skins especiales? Va, se eliminan 4 y pasamos de ronda Esto va a ser fácil Mira, 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 otra es pasada Qué bien, zombie ¡Oh! Que se eliminan todo, chaval Estamos en la segunda ronda Os prometo que la voy a ganar Y bueno, sí, no es la misma partida Me he cambiado de skin Porque me he puesto la skin especial Que hemos desbloqueado La primera skin especial Que le hemos conseguido a este suscriptor Cuando termine este reto de 24 horas Creo que me lo va a agradecer muchísimo Ojalá conseguirle todas Aunque va a ser muy, pero que muy difícil Quedan 5 Odio el rayo La gente que tira el rayo Ojalá que se caigan contra el láser Tío, es que molesta un montonazo el rayo Mira, mira Te mete un rayazo y te manda para el láser directamente Confíate en mis chicos Que gano esta partida Para ir subiendo en el torneo Y conseguirle la skin especial No Qué malo Quedan solamente 20 minutos Para que podamos girar la ruleta gratis Luego la giraré también desde el móvil Así que ahora Voy a hacer un pequeño corte Mientras tanto jugaré el torneo Y ahora veis la ruleta gratuita Por favor que nos toque una nueva ¿Cómo veis? Solo le falta el Haden Iambist El Fuenix Y la skin de Vol El Clash Iambist la tiene Y la skin del demonio de diamante también Así que lo tenemos fácil 20 minutos después Giramos la ruleta Ya, 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 ya Por favor que nos toque algo Por favor que nos toque alguna de las nuevas Alguna de las nuevas Porque se ve así la pantalla Se me ha petado Sí, sí, va muy bien No, el Clash Iambist la teníamos Chavales, en la oferta que le hemos recargado de MrBeast Esta skin de aquí me da cuenta que no la tiene Sé que es mítica Y no está dentro del reto Pero vamos a conseguírsela Mirad, chavales Le faltan solo como 64 No 54 Bueno, 64 No sé cuántos No sé muy buenos mates Vamos a darle, por favor Ruletita de 5 Y ahora sí Hay que desbloquearle La skin mítica La especial ya la tiene Que se la hemos comprado Uy, toca la especial ¿Para qué hablaré? Segunda Ruletita Por favor que le toque la mítica 6 Qué mala suerte tenemos Esto es increíble Es el día de la mala suerte Ay, tío, de verdad Imagínate tener que conseguir todas especiales en un día Es imposible Obviamente estas 7 igual sí que las podemos conseguir Pero tantas sería muy difícil Vale, vamos a gastarnos ya todo de una 340 No, no me llega Me da para 9 Perfecto, le damos Y ahora sí que sí Que le toque de 15 en 15 ¿Qué está pasando, bro? ¿Qué está pasando, bro? La idea es decir Que no quieres que te toque una skin No quiero que me toque la mítica Porque si lo dices Te tocará Pero si dices Que quieres que te toque Nunca te toca Like, si te ha pasado Sí, 12 12 Bien, bien, bien Esto es un gran avance, chicos Estamos muy cerquita Hoy se la desbloqueamos No, no Oye, le hubiésemos desbloqueado también esta skin Con la tontería, eh Sin comprar la oferta ni nada Sí, 6 La última tirada Ah, no, que son 9 Tenemos de sobra Tenemos de sobra 12 No, maldito Nada, si es que ni nos toca Tócame ya, por favor ¿Me ves cara de pendejo? Sí, claro Claro que sí 12 Ala, 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 ala ¿Repasaste, crack? ¿La última? No, nos quedan aún unas cuantas Más adelante se la conseguimos también Seguimos jugando en BlockTask legendario Para ir completando el torneo Estaré aquí las 24 horas Aunque vosotros este vídeo Lo veréis súper rápido En 15 minutitos Chicos, por favor No te elimines, zombie ¡Sí! Lo supero Se eliminan todos Se eliminan todos Y pasamos a la final, chicos Ya estoy llegando al nivel El 10 De los torneos Y llevamos 2 horas Primera final que llego en 2 horas Soy muy malo Sí, lo admito Y con la primera skin especial desbloqueada Voy a hacer historia Elimino a este ¿Te imaginas? Hubiese sido increíble Un puñetazo bombeado Pero soy demasiado malo Como para darlo ¡Ahora sí! ¡No! La he fallado, la he fallado, la he fallado Esa skin está guapísima La de la gárgola, ¿eh? Pobre la gárgola ahora mismo Me va a tener mucho odio, ¿eh? Va a querer golpearme todo el rato Ya le he dado 3 veces Vamos, por favor Que se vayan eliminando No, el del rayo Hay que eliminar al del rayo, chicos Voy a convertirme en invisible Para evitar el rayo Y que no me vea ¡Vale, vale, vale! Se viene lo complicado Déjate de tonterías, zombie ¿Ya está? Superamos Aquí alguno se tiene No, no se elimina a nadie Aquí es imposible Y ahora hacemos el protip este De pasar por aquí Que es el mejor truco del mundo Para poder pasarse esto Sin que nadie te moleste Ahora hacemos así ¡Y lo superamos! ¡Qué bien estoy jugando! ¡Me merezco la victoria! Creo que me dan 100 de experiencia Creo que pasaríamos al nivel 11, ¿eh? Estamos muy cerca, chicos Hoy lo voy a conseguir Me estoy viciando como un maldito taco Nos quedan 4 rivales ¿Vale? Buen emote, zombie Solo me quedan estos dos Ah, no, que está aquí la bruja ¡Sí! ¡Dios! Lo que acabo de hacer ¡Perfecto! ¡Perfectísimo! Por favor, eliminaos ya, tío ¿De dónde habéis salido, pro players? Está la gárgola La gárgola se ha bugueado, tío De ahí ya no sales De ahí ya no sales Es inviable Cuando se te buguea ahí Y lo mejor para las bombas Es esperar a que Te las exploten Y luego ya vas Y ahora vienes por aquí Y la haces así ¡No! ¡No, tío! ¿Por qué nunca traes las salvadas Cuando hay que hacerlas? Bueno, al menos Nos darán algo de experiencia Como estaréis viendo Ya tenemos de nuevo Otra ruleta por aquí Porque son exactamente Las 12 del mediodía Hora española Vamos a llenar la ruleta Gratis nueva, tío Que nos toca una de las skins especiales Que le falta Así que es imposible Pero ¿Qué acaba de pasar? ¡Casi nos toca! ¡Ay! Pero esa creo que ya la tenía ¿What the fuck? En 24 segundos me deja otra ¡Qué bugueada, chicos! ¡Me sirve! Y ahora giraremos Una ruletita De 1850 gemas En busca del Mr. Beast Fantasma ¡Le damos! ¡Le damos! ¡Se va a ir de la cabeza! ¡Deja tu like, por favor! ¡Que nos toca! Solo tocan especiales homíticas Solo tocan especiales homíticas No, no, no Ya la tiene, chicos Conseguimos otra skin especial Pero ya la tenía ¡Faltan 6! Y cogemos las fichas ¡Que tiene 79.000! Chavales Me ha dejado girar Otra ruleta gratis Por favor Lleva muchas horas jugando Quiero que me toque Alguna especial ¡Sí! 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 ¡Fuelix! Antes de continuar jugando El torneo Vamos a intentar Aunque sea sacarle Esta skin de aquí Luego recargaremos más Para conseguirle La skin del Mr. Beast Fantasma ¡Por favor! La skin del Cornhole ¡No! ¡Se ha pasado ya! ¡Se ha pasado ya! Pero me da para dos tiradas más Aún se puede conseguir Le doy las dos de una Nos faltan mil gemas Vamos a darle una de 500 Y luego otra de 500 Y luego otra de 500 ¡No! La de Mr. Beast de nuevo ¡Tío! Esto es una estafa Última tirada Antes de tener que volver a recargar Y seguir jugando el torneo ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¿Dónde está tío? ¿Dónde está? Y nos toca esta legendaria Que no la tenía Y se la desbloqueamos Pero no nos sirve, chicos No es especial Mientras tanto Voy a jugar una partida En el torneo de The Other Side Estamos cerca De completar la skin De Mr. Beast En el Lamborghini nueva ¡Dios! ¡Qué gente más pro hay en esta partida! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡No he llegado! ¡No he llegado! ¡No he llegado! Es que hay un protip Que te puedes subir por ahí A un sitio súper loco Y te quedas bugueado para siempre Y ganas la partida ¡Quedan seis por eliminarse! ¿Se puede conseguir? ¡Se puede conseguir! ¡Pam! ¡Pam! ¡Bien! ¿Me subo por aquí Por la rampa ahora? ¡Uh! ¡Saltito aquí! ¡Vamos! ¡Pasamos de ronda! Creo que es más fácil ganar aquí Que en Block Dash Legendario La verdad Lo veo mucho más accesible Al menos para mí Que soy malísimo ¡Vamos! Estoy ya muy cansado ¡Vamos! Segunda ronda Tengo que llegar a la final Y ganarla, chicos Si llego a la final Y la gano Tienes que dejar tu like Porque aún tengo esperanzas De que lo vayamos a conseguir No, no No esperanzas Sino que lo vamos a conseguir ¡200% asegurado, chicos! Voy a intentar eliminar a este ¡Ostras! ¡Me he eliminado yo! ¡Buah! Quiero aguantar mucho En la final Creo que van a empezar a salir Coches muy locos Todos estos de aquí Probablemente tengan pocas vidas Así que si golpeo a esta Ya se elimina Bien Bien, bien Buen truco Buen truco, John Bien poco perverso Pero es buen truco ¿Ah bueno? ¿Me sirve? ¡Me sirve! ¡Ja, ja! ¿Qué acabo de hacer? Dios mío, que me caigo ¡Oh! ¿Habéis visto eso? Vale, vienen los coches De un coche a otro ¡No! ¡Me he eliminado! Cuidado con la caravana de coches Con la pelota, con la pelota, con la pelota Con calma, con calma, con calma Cuidado con los escarabajos Ahí está Lo hemos superado Solo quedan tres por eliminarse Y me imagino que la mayoría Les quedará una vida, ¿no? ¡Dios! ¡Qué salvado! No sé ni cómo sigo vivo Estoy en la final ¡Qué pichidad! Vamos a fijarnos Ya que estamos en la final ¿En qué skins hay por aquí? Tenemos una de Mr. Stamble ¿What the fuck? ¿Tenemos ahí? Este le elimino ¿Le elimino? ¿Le elimino? Venga ya, qué suerte ¿Vale? Te quedas aquí Y mira No te eliminan los coches ¿Habéis visto? ¡Ojo con el protip, eh! Creo que lo vamos a utilizar, eh El objetivo es ganar Así que este protip Nos va a ayudar A conseguir esa skin especial Ahora en los torneos Mira, hacemos esto Y ahora sí que sí Tenemos que espabilar Vale, pues no ha funcionado muy bien ¡Viene el barco! ¡Dios! ¡Qué poca...! ¡Ey! Una vida me queda ¿En serio voy a perder? No, es imposible que pierda ¡No me dan la experiencia! ¡En serio se va a buguear! Y se buguea ¡Estupendo! Nos siguen faltando 6 skins Pero muy atentos Porque voy a estar jugando Fuera de cámaras Durante 5 horas Hasta completar los torneos Y girar nuevas ruletas gratis Y recargaré más gemas Para estas dos skins ¡Chavales! Ya estamos en el día siguiente Me he despertado súper pronto Por la mañana No nos va a dar tiempo A girar más ruletas gratuitas Por lo tanto Descartamos poder conseguir Tanto a Phoenix Como a Volt Como al Haden Pero aún tenemos que conseguir Esta de MrBeast Esta otra Y esta otra Para desbloquearle 4 skins especiales De 7 En el día de ayer Me tiré jugando Fuera de cámaras Un montón de tiempo Y conseguí llegar Hasta el nivel 9 Del pase De los torneos Pero aún nos queda bastante Hasta llegar al nivel máximo Por lo tanto Voy a ir reclamando Por ahora Estas pisaditas de aquí O bueno Este baile de aquí Vamos reclamando Las fichas de Halloween La ficha de torneo Y fichas de MrBeast Lo que vamos a hacer A continuación Es recargarle de nuevo Más dinero ¡No! Se acaba de ir Una ruleta Justo ahora La ruleta de MrBeast Fantasma Se acaba de ir Así que giraremos La de Core Hall Beast Oferta recargada Con éxito chicos Y la recarga Una oferta De una skin Que ya tenía Pero me daban 2500 gemas Y valía 10 euros Así que la veía Bastante factible Y ahora tenemos Para girar Un total de 20 ruletas Por favor Por favor Por favor Sigue 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 No puede ser Que se nos resista Esta chicos Quiero que cuando le devuelva La cuenta Justamente hoy En una hora Él se sorprenda Y le haga muchísima ilusión Que al menos Le haya conseguido Dos skins especiales Me estoy empezando A dar cuenta Que conseguir skins especiales En 24 horas Es muy difícil Vamos a darle una tira de 5 Se me va la olla No Había calculado mal chicos Pensé que tenía 10.000 gemas Solo me da para dos tiradas más Ay Acabo de recargar para nada Ay Dios mío Que no nos la van a dar Y nos dan la legendaria Que ya la tenemos también Última ruleta No puede ser la de dinero Que me dejan este vídeo Para conseguir solo una skin especial No te pases No te pases Chavales Me rindo Me rindo Me rindo Solo le hemos podido conseguir Una skin especial Que era la de mis nervios Justamente esta de aquí Que está muy pero que muy chetada Pero antes de irnos Vamos a hacer honor A esta última skin especial Acabo de llegar a una final En blockdash legendario En los torneos Y si queréis Que traiga una segunda parte Pero esta vez Comprándole skins especiales A uno de vosotros Ya sabéis Dejad vuestro like Y tened el código Yo en BTC Para apoyarme Ojo Que pesado Que pesado Que pesado Que pesado Con el rayo Tío La gente Que pesado Sois Todavía esa gente En blockdash Ostras Este Mr. Beast Se la ha sacado Y que bueno gente Gracias por haber llegado hasta aquí Se acaban de terminar Las 24 horas Hemos conseguido Una skin De las 7 especiales Hay que tener en cuenta Que es muy difícil Este reto Ya que todas las demás Ya las tenía Si le llegan a faltar Estas por ejemplo Se las hubiésemos conseguido Y seguro Que muchas más Pero al faltarle Tan poquitas Hay que ser muy concretos En la búsqueda De ellas mismas Así que ahora si chicos Gracias por haber llegado hasta aquí Y nos vemos mañana Con otra locurita Por el canal Adiós